Castilla y León va a recibir 35 millones de euros en el reparto de fondos para las comunidades autónomas. Será la segunda región que más cuantía tendrá. De ellos, la partida más importante corresponde al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 234 millones de euros para incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, actividades vinculadas a la industria agroalimentaria, el impulso al sector vitivinícola, en programas saludables, de fomento de la alimentación saludable entre los menores, programas de lucha contra enfermedades, contra plagas. Las comunidades autónomas han celebrado también en el Ministerio el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. Luis Planas ha accedido a recibir todas las aportaciones regionales para el articulado de la PAC, que va a llegar a Bruselas el lunes, día 16. No podemos consentir una industria agroalimentaria que no contempla la necesidad de sostenibilidad del sector primario, ni siquiera en la comercialización posterior, en la distribución a los consumidores. Y sobre todo que se asegure que esos primeros compradores garantizan el pago al sector primario, garantizan el pago a agricultores y ganaderos. De la reunión, que ha durado en torno a tres horas, se han ausentado tan solo los representantes de las comunidades de Cataluña y País Vasco.